Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Ya se nos hizo costumbre empezar con música, así que prepárense. Chicos, el Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es como que trabajamos con nuestros cuerpos. Son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves a mí haciendo algo aparentemente imposible, increíble, rompiendo un récord Guinness, entonces tú también puedes lograr todo lo que quieras en la vida. Es por eso que te invito a que siempre compartas, comentes, interactúes, para que aprendas y estemos los mil días juntos. Hagamos un reto extraordinario y marquemos historia de una vez por todas y para siempre. Saludos a todas las personas que están por ahí conectadas. Hoy vamos a hablar de secretos para vender en Amazon. Realmente yo no vendo en Amazon, sin embargo leí un libro de cómo vender en Amazon y es por eso que voy a hablar de este tema. Yo en Amazon vendo mis libros, nada más que eso. Y vendo más que las personas que venden en Amazon, pero otra cosa. Ustedes saben que yo me dedico a vender negocios en internet. A infoproductos, a conseguir inversionistas para mis negocios y muchas, muchísimas otras cosas que muchos no saben que hacemos en negocios. Como tener una agencia de marketing, hacer conferencias, tener un instituto educativo, muchas otras cosas. Bueno, Juan Lima, saludos. Robert, José. Chicos, compartan, compartan, compartan. Quiero que rompamos récords. La noche de ayer rompimos récords. Y es por eso, chicos, que aproximadamente dentro de una hora, manténganse atentos, dentro de una hora va a estar la videoclase gratis, o más bien una transmisión aquí. Solo que va a venir uno de mis productores para que ponga fotos, imágenes y música y todo eso. Donde voy a estar hablando de cómo iniciar un negocio desde cero. Un negocio en internet desde cero. Así que levanta la mano si quieres iniciar un negocio en internet desde cero, porque voy a estar más tarde en la noche hablando sobre eso. Sin embargo, si no está mi productor, yo solo puedo poner música. Así que, pero bueno, aquí viene mi productor y vamos a hacer otras cosas. Saludos, Jonathan, José, Jean, saludos, Mari, Jonathan, otra vez Jonathan, Edmundo, Angie, saludos. Adriana dice, desde Madison Square Garden, fabuloso, mándanos una foto. Seguro es una locura como siempre. Nunca para de ser Nueva York. También una locura como siempre en Nueva York. La calle esa que tiene de los dos lados, no sé cómo se llama. Saludos, Liberio, Gabriela, Maciel, Milagros, Lucio, otra vez Maciel, saludos. Gloria desde Cali, Colombia, Lizeth. Bueno, chicos, esta noche, aproximadamente en una hora, vamos a estar hablando de cómo iniciar tu negocio desde cero. Mucha gente desde Estados Unidos, que bueno, ya voy a ir a Estados Unidos otra vez. Ya llevo hace rato, la última vez que fui a Estados Unidos fue cuando fui a Las Vegas. Hace como tres meses o algo así. Bueno, vamos a hablar entonces de secretos para vender en Amazon. Amazon, secretos para vender en Amazon. Quien quiera aprenderlo, deje el primer hashtag de la noche, secretos para vender en Amazon. Esta transmisión hoy no va a ser tan larga. Y la razón es muy simple. Que más tarde, como en una hora, tengo otra transmisión aquí con ustedes, que es cómo iniciar un negocio desde cero. Miguel también desde Texas. Mucha gente de Estados Unidos en esta noche, de dónde más nos están viendo. Realmente, chicos, hay varios, varios modelos para vender en Amazon. Y si tienes cualquier pregunta sobre negocios en internet y sobre todo esto, puedes preguntarnos tanto ahorita mismo, como en la transmisión que vamos a hacer más tarde. Y comparte estas transmisiones, porque te voy a dar cosas gratis si tú compartes. ¿Qué quieres gratis en esta noche? Yo tengo cinco libros escritos, bueno, seis libros, pero estoy dando cinco libros gratis. Vivir con éxito, Factor Éxito, Negocio en Siete Días, Millonarios en Internet y El Gallo Borracho. Un libro de ventas, dos libros de motivación y dos libros de negocios en internet. Totalmente gratis cuando compartes estas transmisiones. Si tienes dudas sobre vender en Amazon, no me preguntes, porque yo no sé de eso. Sí leí el libro, pero yo no lo hago. Bueno, sin embargo, comparto los conocimientos aprendidos, ¿no? Pero si quieres preguntarme de negocios en internet, por ejemplo, puedes preguntarme, porque llevo ocho años haciendo eso. He vendido 10 millones de dólares, todos los días vendemos un montón y seguimos disfrutando la vida mientras tanto. Entonces, ¿en qué país me sugieren promocionar? En donde tú estás o en lo que quieras, depende, Maximiliano. Por ejemplo, te voy a poner un pequeño ejemplo. En mis negocios, las personas que más nos compran a nosotros son la gente de México, Colombia, Perú, Argentina, Chile, España. Seis países fuertes. México, Colombia, Perú, Argentina, Chile, España, Estados Unidos también, la gente hispana. Es un muy buen mercado. Ecuador, Ecuador compra muchísimo también, Costa Rica, República Dominicana. Son países que realmente tienen grandes, grandes resultados. Que vaya a Perú. Chicos, fíjense que he estado pensando en ir a Perú. Hoy me levanté pensando en ir a visitar Perú, a conocer las pirámides o no sé cómo se llaman ahí. Porque episodio 400, Perú, del Club de la Mente. Eso es lo que estaba pensando precisamente. El episodio 300 va a ser en México. ¿Quién va a estar en el episodio 300 del Club de la Mente en México? Levánteme la mano. Vamos a estar haciendo dos eventos en México. Creo que es como el 6 de julio. De hecho, el 10 de julio es mi cumpleaños, ¿saben? Bueno, entonces como el 6 más o menos voy a estar haciendo el evento del episodio 300 de Millonarios en Internet. De Millonarios los 20 más bien. ¡Qué desastre! El episodio 300 del Club de la Mente en México. Y a los dos días, como el 8 de julio o algo así, voy a estar haciendo un evento de mi libro Millonarios los 20. ¿A cuál de los dos vas a asistir? ¿Al Club de la Mente o al evento del libro Millonarios los 20? Y a los dos días es mi cumpleaños, entonces voy a celebrar que cumplo años. Porque la gente celebra eso. Bueno, y voy a poner reggaetón para celebrar mi cumpleaños. ¿Qué dice Omar? ¿Cuándo doy los resultados de los ganadores del reto 90 VIP? No sé a qué te refieres, Omar. Bueno chicos, vamos a estar entonces haciendo dos eventos en México. Y voy a ir a Perú en el episodio 400. Entonces prepárense, porque en México vamos a estar en el episodio 300 aproximadamente entre el 6 y el 10 de julio. En mi cumpleaños voy a estar en México, tal vez. Entre el 6 y el 10 de julio. Y en Perú 100 días después. Haz tus cuentas, todavía no sé qué fecha es. 100 días después voy a estar en Perú. Perú, prepárense. Nunca he ido a Perú. No conozco todavía el Machu Picchu, donde llegan los extraterrestres y todo eso. Entonces hablemos de Amazon, de cómo vender en Amazon. Aprendamos estos temas chicos, porque mientras hacemos diversión, mientras hacemos entretenimiento, ¿sabes qué te enseño? Hacer negocios reales, hacer cosas verdaderamente grandes. Muchísima gente en internet dice, oye, no, no, yo soy profesional, hablo profesional. Pero sin embargo no venden nada y no te pueden enseñar a hacer negocios. Mientras que aquí lo que hacemos es, dentro de todos los chistes, dentro de toda la familia que compartimos en el Club de la Mente, yo te enseño a hacer negocios reales, a generar dinero en tus bolsillos. ¿Sí? Eso es lo que yo te enseño. Hacer negocios reales, porque nosotros tenemos una empresa, seis empresas realmente, en donde vendemos todos los días. Todos los días hay ventas, dinero, ganancias, creciendo cada vez más, ¿me entiendes? No nada más vendemos cursitos ni nada de eso. Verdaderamente hacemos grandes cosas. Omar dice hacer la cosa más loca, que si me ocurriera para pertenecer al Reto 90, voy a regalar 5 VIP. Yo estaré en México, fabuloso. Omar, ¿tú hiciste uno de los videos o qué? Porque premiamos al chico que renunció para ser parte del Reto 90. Sin embargo, habían otros dos a quienes también quería darles premio. Pero no sé si eras tú uno de ellos. Un chico que saltó de un Bungie o algo así, también quería darle premio. ¿Eras tú o qué? Si eras tú, escríbeme un mensaje a mi perfil personal. ¿Qué me dices de crear una empresa de servicios de seguridad? Si conoces el mercado y tienes dinero para invertir, por supuesto. Si vas a trabajar en ello, por supuesto que sí. Entonces veamos. Hay varios modelos. No hemos hablado todavía del tema. Muchos se quejan por eso porque nunca hablamos del tema. Sigan compartiendo, chicos. Para poder llegar más personas voy a regalar cosas en esta noche. Entonces hablemos del tema. Enviaste un video haciendo varias cosas locas. ¿Cuál es el video, Omar? Mándamelo a mi perfil personal porque en la fanpage no la reviso yo. Ahora ya no la reviso porque son muchísimos mensajes y si no, no hago nada. Entonces fíjense. Hay muchísimos modelos para vender y ganar dinero con Amazon. Les voy a decir algunos de ellos. Voy a hablar de cuatro. Cuatro modelos de vender productos en Amazon. El primero de ellos es el modelo de afiliación. ¿Cuál es el modelo de afiliación? Es sencillamente que tú vendes cualquier producto en Amazon. Pueden ser libros, pueden ser licuadoras, pueden ser televisiones, pueden ser lo que sea que se venda en Amazon. Tú lo vendes y recibes un link de afiliado, un enlace. Y tú lo promueves en un sitio web, en un video, en Facebook. Y cuando alguien lo compra, tú ganas una comisión. Esa es una de las maneras de ganar dinero con Amazon, de vender en Amazon. ¿Cuál es uno de los beneficios o los beneficios más bonitos del marketing de afiliación? ¿Me enviaste solicitud? Tú sí, envía un mensaje personal, Gisela, a mi perfil personal y yo te voy a agregar como amigo, amigo, de manera manual. Sigan compartiendo, chicos. Entonces, fíjense. A eso se le denomina también marketing de afiliados. Se puede vender licuadoras, computadoras o se puede vender libros digitales. Que es a lo que yo me dedico en Clickbank. A conseguir afiliados que promuevan nuestros productos. Entonces, de cualquier manera, tú puedes ganar dinero con este marketing de afiliados. De hecho, nosotros tenemos un curso que se llama libertadfinanciera90.com. Ustedes lo conocen, reto 90. Libertadfinanciera90.com. Donde ustedes pueden aprender ahí cómo vender marketing de afiliados. ¿Qué dice Ronnie? ¿Me podría ser millonario escribiendo un libro? No, no te podría ser millonario escribiendo un libro. Se los digo de una vez. Yo tengo cinco libros escritos y no son los causantes de mi ingreso. No son los causantes de mi negocio. Los libros son para poner pantalla, ¿me entiendes? Para hacer fama. Para decir, ¡ah, tiene el libro! Sí, para eso son los libros. No son para ganar dinero. Realmente el negocio está en todo lo que hay después. En que vendes audios, en que vendes cursos, en que vendes juegos de mesa, en que vendes conferencias, en que vendes asesorías, consultorías, en que te contratan empresas, en que tu marca se vuelve perfumes, en que tu marca se vuelve zapatos, en que sales con supermodelos en la televisión, en que te hagas controversia, etcétera, etcétera. En que te pagan por entrevistas, en que las marcas te pagan para manejar los carros. Como me dijo Nicolás ayer, nos podemos hacer millonarios si yo salgo en los Audis manejándolos, entonces todos comprarían los Audis, etcétera, ¿me entiendes? Entonces, tú ganas dinero con todo lo que vendes después del libro. Entonces, ¿te podrías hacer millonario escribiendo un libro? No. Te podrías hacer millonario escribiendo un libro y haciendo todo lo consecuente. Haciendo el marketing, mejorando tu imagen personal, haciendo una idea correcta, llegando a toda Latinoamérica, impactando a millones de personas. Así quizás te podrías hacer millonario. Y aún así lo dudo, ¿sabes? Yo no conozco muchos autores hispanos que sean millonarios. Pablo Coelho es uno de ellos. Sí te puede hacer millonario escribiendo un libro, pero no de autoayuda, no de negocios. Tiene que ser un libro de... ¿qué te puedo decir? ¿Novelas? O algo por el estilo. O de sexualidad. Hay un libro de sexualidad que se hizo tan popular porque la gente está tan... turbada con ese tema que se vendió muchísimo. Fíjate qué interesante. Entonces, si tocas por ahí un tema controversial o de que quiénes deberían degustarse los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres. Si tocas esos temas, entonces por ahí puedes hacerte muy popular y hacerte millonario solo con el libro. Te lo estoy diciendo. Ustedes saben que en el Club de la Mente yo no me guardo las cosas. Les digo las cosas como son. Así como ustedes lo hablarían con un amigo. Porque si no, estamos perdiendo el tiempo. Si yo me empiezo a decir que yo soy el experto en tal y tal. Por más que haya hecho negocios en ocho años. Por más que haya vendido millones de dólares en internet. Somos iguales. La diferencia es la infraestructura que tenemos de negocios. ¿Qué dice Ronnie? Si consigues vender cinco mil copias de tus libros. Imagínate cuántos son cinco mil copias. Cinco mil copias por diez dólares. Son cincuenta mil dólares. Eso no es nada. Ténganlo en cuenta. Apréndanselo en esta noche, chicos. Quieren aprender a ser millonarios, a tener mucho dinero. Cincuenta mil dólares no es nada. Tienen que preocuparse tremendamente. Si ustedes están ganando, saben, a mí me dicen. Si tú ganaras cincuenta mil dólares, ¿qué harías? Me suicido, dice uno de mis mentores. A él le preguntaron. Si tú tuvieras un millón de dólares, ¿qué harías? Me suicido. Dice, agarro mi carro y empiezo a manejar hacia el río. Y me echo en el río. ¿Por qué? Porque es muy poco dinero. Apréndanse eso. Cincuenta mil dólares. ¿Qué pasa con cincuenta mil? Y te voy a decir, explicar por qué es poco dinero. Es un cambio de paradigma mental, como dicen algunos, tremendo. Si tú quieres aprender a hacer más dinero, escucha lo que te voy a decir a continuación. Cincuenta mil dólares de ventas de libros. Perfecto. Réstale a eso las comisiones que te va a quitar Amazon. Que por ahí puede ser o treinta por ciento o setenta por ciento. Supongamos que es treinta por ciento. O sea, que te quedas con el setenta por ciento de las ganancias. Que son treinta y cinco mil dólares. Ahorita leo tu pregunta, Jordi. Treinta y cinco mil dólares. Perfecto. Ahora toma esos treinta y cinco mil dólares y quítale por ahí el desarrollo web, la publicidad que pagaste, el tiempo que utilizaste, etc. Y que eso lo lograste en un año. Muy bien, entonces digamos que tú te gastaste veinte mil dólares en publicidad, en sitios web, en ir a viajar a varios países para que te conocieran, pagar entrevistas de radio, etc. Te quedan quince mil dólares. Quince mil dólares. Después de esos quince mil dólares, digamos que tú trabajaste un año para lograr ese resultado. Entonces divides esos quince mil dólares en un año y finalmente vas ganando mil dólares. En ningún país del mundo, pues divídelo en treinta días, te quedan treinta dólares. En ningún país del mundo puedes vivir teniendo treinta dólares al día. No puedes pagar la luz, no puedes pagar el agua, no puedes pagar la gasolina, no puedes pagar el carro. Ah, por cierto, no puedes tener carro si ganas mil dólares al mes, treinta dólares al día. No puedes tener hijos, mejor no tengas hijos si ganas treinta dólares al día. ¿Me entiendes? Te estoy diciendo cosas que son cambio de paradigma mental. Si quieres hacerte millonario tienes que pensar muy en grande, muy en grande. Porque cincuenta mil dólares no es absolutamente nada. Son mil dólares. Y si te tardaste cinco años en lograr eso, divídelo en cinco años. ¿Sí? Quiero que aprendamos de estas cosas porque son tremendamente importantes. Si quieres hacer dinero, si quieres hacer mucho dinero, si quieres hacer negocios, no puedes pensar en pequeño. Tienes que pensar en grande. Entonces déjame ese hashtag. No pensar en pequeño, olvídate. Hashtag solo pensar en grande. Solo pensar en grande, demasiado grande. Si quieres tener diez mil dólares en la bolsa, necesitas vender cien mil dólares. Y lo más rápido posible. Si ahorita estás ganando mil dólares, necesitas hacer demasiado. ¿Cómo dominar el mundo? No sé Luis, yo no lo he hecho. Yo no lo he hecho. O sea, no te queda nada, dicen por ahí. Jordi, ¿qué opinas acerca de los pequeños emprendedores que desean poner su negocio? La fe y la perseverancia existe, pero la falta de capital cuando proviene de una familia de escasos recursos, supongo que dices. Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo ganaba cien dólares al mes cuando inicié mi negocio. Entonces, para hacer dinero no necesitas dinero. Lo que necesitas son pantalones. No les digo la otra palabra, pero necesitas otra cosa, ¿sí? Que son dos. Para poder hacer negocios no necesitas dinero, necesitas pantalones. ¿Por qué? Porque si vienes de una familia de escasos recursos, que no es de sangre azul, ni verde, ni amarilla, ni anaranjada, ni rosada, ni tienes contactos, ni tienes empresas, ni tienes nada de nada, aún así puedes hacer negocios. Yo empecé con cien dólares, con cien dólares, bueno, con cien dólares mensuales. Empecé mi negocio con cinco dólares. Cinco dólares que puse en mi tarjeta de débito de una cuenta de ahorros para menores de edad, porque tenía diecisiete años. Cuenta de ahorros para menores de edad, una tarjeta de débito y cinco dólares. Iniciaron un negocio que ha llegado a cinco millones de personas en los últimos ocho años y que me ha llevado a conocer, pues, yo no sé ni cuántas cosas en la vida que muchos nunca van a llegar a conocer. Y vender más mi negocio en un año de lo que muchas personas ganan en toda su vida. Cinco dólares, diecisiete años, una cuenta bancaria para niños. Literalmente me acuerdo que mi, donde guardas tú la tarjeta de ahorro, no sé cómo se llama, de tu cuenta bancaria, tenía un dibujito para niños, tenía un pollito, no me acuerdo, ¿me entiendes? Estoy hablando con total sinceridad de cómo inicié mi negocio. De hoy te voy a hablar más de eso en un rato, en la transmisión que vamos a hacer ya en cuarenta y cinco minutos, que es de cómo iniciar un negocio desde cero. Hoy te voy a hablar un poquito más de esa historia, si quieres conocerla, si no, pues, nada más quédate con la información de negocios, Jordi. Y gracias por tus comentarios. ¿Cómo dominar el mundo? No sé cómo, yo no sé cómo, siendo presidente o algo así, ¿no? Ni así se puede, teniendo muchísimo dinero, es la única manera de dominar el mundo. Como el dinero baila el mono y bailan todos y todas. ¿Cuánto dinero mínimo debemos ganar? Dice Omar. Mínimo, ¿sabes? Hay un estudio que hizo Daniel Kahneman que dice, las personas con más dinero son más felices. Sí, sí, él ganó un premio Nobel por ese estudio y dijo que a partir de 15 mil dólares mensuales, tú tienes libertad financiera. Entonces, deberías tener una meta mínima, mínima, o sea, lo peor, 15 mil dólares mensuales. Si quieres ser realmente tranquilo, o sea, ningún país del mundo puede vivir con mil dólares mensuales sin estarte preocupando. Ay, ¿qué voy a hacer para pagar las cuentas la próxima semana? Se puede vivir con mil dólares mensuales y hay gente que vive con eso. Pero se preocupan por el dinero. Y la idea es no preocuparse, si para eso es el dinero, para no preocuparse. Se necesitan pantalones, tengo muchos, dice Hamilton. Hamilton, ya tiene muchos, qué bueno. ¿Cuál fue tu negocio? Mi negocio son negocios en internet. Si quieren conocer, vayan a gabrielblanco.net o a libertadfinanciera90.com y sigan compartiendo porque tienen cosas gratis esta noche si comparten. Tiene la tarjeta llena, dice Hamilton. Eres un ejemplo, muchísimas gracias. Inspira, dice Liberio, gracias. ¿Hoy nos enseñarás a empezar un negocio desde cero? Sí, en una hora aproximadamente voy a hacer la transmisión, o menos. Para dominar el mundo tienes que ser un ganado empresario. Tener muchísimo dinero, chicos. Con neuromarketing se puede dominar el mundo, dice Ronnie. Ok, perfecto. ¿Cuánto ganas tú mensual? No, le puedo decir eso, chicos, porque estamos en Latinoamérica y entonces problemas, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos, la verdad, para perder tiempo con esos temas. Lo más importante es, si encuentras, fíjate, esto es lo más importante. Si tú encuentras sentido en la información que yo te doy y la usas para hacer dinero, estamos hechos. Eso es lo que yo necesito. Que tú encuentres sentido en la información que yo te doy y que la uses para ganar más dinero. Nada más, nada más. No que le cuenten las costillas, como dicen algunos. Estamos emprendiendo un negocio de salíaderas, algunos consejos para evitar errores en el camino. Dale like a mi página, dice Arreal. No sé cuál es tu página, pero si estás emprendiendo un negocio, vende, vende. Enfócate en vender, no te enfoques en la oficina, ni en tener buena imagen, ni nada de eso. Enfócate en ganar dinero. Pero el libro financieramente, claro que sí. Bueno, todos se ríen, ¿no? Liberio dice, ja, ja, ja. Bueno, ¿quién le puede responder a José al respecto de eso? Sí, chicos, todos podemos ser libres financieramente. Esa es la cosa más fácil del mundo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 15 mil dólares al mes. ¿Sí? Estamos hablando de 15 mil dólares al mes. O sea, sí, cualquiera puede lograr eso, chicos. ¿Por qué? Porque si aprendemos, por ejemplo, ahorita yo el próximo mes voy a sacar un programa que le llamo Coach Virtual, donde te enseño cómo vender cualquier cosa desde mil a 20 mil dólares al mes. Ahorita me acaba de contactar alguien de Chile, de automóviles, que les voy a hacer un entrenamiento presencial. Es decir, voy a ir a Chile y entrenar a un equipo de vendedores de automóviles. Y entonces ves a un lugar, vas a otro, vas a otro, vas a otro. Y es tan sencillo, chicos. Si por algo cobras 5 mil dólares, por otra cosa cobras 7 mil, por otra cosa cobras 20 mil, por otra cosa cobras mil, por otra cosa cobras 500, por otra cosa cobras 80 mil, etc. Entonces vas sumando y sumando y sumando y todo lo vendiste en un mes. Haces dinero. Haces dinero. Pero bueno, sigamos avanzando. No he dicho nada de Amazon en esta noche, lo siento mucho, pero me han hecho muchas preguntas. Y para eso es el Club de la Mente, para poder apoyar al mundo. Eres Nepomucemo, no sé qué es eso, Antonio. Solo sé que si los sueños no son lo suficientemente grandes, nunca serán cosas grandes para lograrlo, así que hay que soñar en grande. Fabuloso, gracias, Abraham. Antonio, saludos para ti. Y tú también eres Nepomucemo, si es algo bueno y si es algo malo, pues también. Todos somos Nepomucemo, chicos. Todos somos Nepomucemo en esta noche. Hablemos entonces del segundo modelo. Primero habíamos mencionado que para vender en Amazon necesitamos, uno, modelo de afiliación. Es decir, tenemos un enlace y ganamos comisiones sin atender a los clientes y sin invertir en comprar productos. Fíjate qué interesante. O sea, yo puedo vender tazas sin comprar tazas y sin pagar por las tazas. Sí, José, he puesto en práctica la ley de atracción y no me ha funcionado. Eso es algo definitivo. Les voy a poner, ¿Amazon lo encuentro en Clickbank? No, Maximiliano, no sé si no lo conoces. Amazon es la plataforma más grande del mundo de venta de todo tipo de productos. Amazon es una empresa, es una página web. Se llama Amazon.com. No está en Clickbank. Es la primera vez que me ves. Un saludo, Carmen. Qué gusto saludarte. Te voy a decir rápidamente. El Club de la Mente es el reto estoico más grande de la historia. Todos los días leo un libro. Leo un libro todos los días. Sí, porque leí cursos de lectura veloz y aprendí a través de esto. Y comparto con ustedes los conocimientos. El objetivo es enseñarles a ser disciplinados y a convertirse en personas extraordinarias. Voy a viajar el mundo cada 100 episodios. Todos los días lo hago desde aquí, desde este lugar. Pero cada 100 episodios yo viajo a México, Colombia, España, Argentina. Y frente a ustedes leo un libro, bueno, no lo leo, pero transmito los conocimientos en vivo. Que es un club donde todos aprendemos cada vez más y nos convertimos en extraordinarios. Pero bueno, le estaba respondiendo a José. Estamos hablando de muchísimos temas, importantísimo. Qué bueno. La ley de atracción nunca la... Sí la he usado, pero no me ha funcionado. Cuando yo la uso es, por ejemplo, cierro los ojos. Voy a imaginar que tengo una... Todas las cosas que deseo en la vida. Todas las cosas que deseo. Hay 100 mil dólares. Ahora mismo tengo en esta mano 100 mil dólares. En esta mano hay 100 mil dólares para mí. Son para mí. Los voy a pedir. El universo me va a conceder ahora mismo 100 mil dólares. Abro los ojos y me doy cuenta que no tengo 100 mil dólares en la mano. ¿Sabes qué significa? Que la ley de atracción a mí no me funciona. Hay personas que sí le ha funcionado. Pero a mí no me funciona. Y tampoco está en las leyes de ningún país. Entonces prefiero solo seguir cosas que sean tangibles y visibles, chicos. Les estoy hablando entonces de negocios reales. Actualmente, gracias por el curso. ¿Cuántas palabras lees por minuto? Bueno, Fernando, la verdad es que tú puedes incrementar y disminuir las palabras dependiendo de lo que quieras. Por ejemplo, cuando lees en voz alta no puedes leer muchas palabras por minuto. No se trata de cuántas palabras lees por minuto, sino de cómo identificas textos para comprender ideas. De eso se trata. ¿Quién sabe eso? Me gusta hacer música. Bueno, chicos, sigan preguntando. Es bueno visualizarse. Sí, sin embargo, es mejor trabajar. ¿Capital necesario para qué? Siguiente. El segundo elemento para vender en Amazon es vender dropshipping. ¿Cómo vender dropshipping? Comprar y vender. Es decir, comprar estos y venderlos por Amazon. Se puede. Y el otro modelo de negocios de marca privada, que es cuando compras esto en China, le pones tu propia marca y lo pones a la venta en Amazon. Chicos, tengo muy poca carga, según dice esto. Entonces voy a ir terminando esta transmisión del Club de la Mente. He podido resolver muchísimas cosas. Un negocio, cualquiera que se te venga a la mente en este momento ya, comprar computadoras y venderlas, comprar tazas y venderlas, salir a la calle y ofrecer tus servicios como speaker, yo que puedo hablar todos los días, dar los cursos de lectura a través de las metodologías que he aprendido, asociarme con una persona que tenga cursos de lectura y venderlos yo por internet, porque tengo los conocimientos para vender en internet. Ir a entrenar personas al respecto de ventas en diferentes países, hacer cursos y venderlos por internet, hacer videos en YouTube y hacerme muy popular y cada vez que me hago más popular, comprar por todo esto dentro de muchísimas otras cosas. Te di cuántas ideas, yo no sé. ¿Qué más? Correr todo el tiempo y convertirme en un medallista olímpico y que haya empresas que me contraten para hacerles publicidad, etcétera, 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 etcétera. En negocios hay 40 mil, lo importante es que ligas uno y lo hagas. Ideas hay 80 mil, pero si no haces nada, absolutamente nada de nada de nada. ¿Recomienda libros? Todos los días leo un libro, chicos, vayan a mi canal de YouTube, si alguien puede compartir aquí el canal, porque todos los días leo libros. Y ahí hay más de 210 libros que he leído hasta hoy, en 210 días. En mil libros voy a leer, en mil días voy a leer mil libros. Bueno chicos, eso es todo lo que quería hablar en esta noche, no hablé nada de vender por Amazon porque hubo muchas preguntas. ¿Qué dice José? No hay que ponerse en eso, es obvio que no te va a parecer como magia. Dice, ¿quién está hablando? José, la ley de atracción te atrae a ti lo que deseas con la fe y te lo propones. Claro que sí, por supuesto, José, después de hacer muchísimo trabajo, muy duro. ¿Cómo adquirir la suficiente confianza en mí mismo? Dice, yo sé que es necesario arriesgar, haciéndolo, dice la de verdad. Tantas veces lo hemos hecho, hemos llorado, hemos sufrido cuando deberíamos estar trabajando. Optimizar mi tiempo, ve los videos de optimización del tiempo que tenemos, son gratis en YouTube. Tienes un curso similar, dice Fernando. ¿Cómo lo puedo vender o apoyar a personas que no conozcan sobre este curso? Escríbeme, nosotros te ayudamos a eso. Cobramos muy caro, pero damos muchos resultados. Cobramos muy caro, somos los más caros y los más baratos. ¿Por qué somos los más baratos? Porque te damos resultados. Y muchos no te dan nada de resultados. Nosotros cobramos súper caro, los más caros de todos los que puedas imaginar. Pero te damos resultados. Entonces, al final, somos los más baratos de todos. Bueno, chicos, en unos minutos, en 30 minutos, voy a transmitir cómo iniciar un negocio desde cero. ¿Qué es el Club de la Mente? El Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes los que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y segundo, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a ser increíbles. Porque si me ves a mí rompiendo el récord Guinness todas las noches, tú también puedes hacerlo. Nos vemos mañana todos los días a las 8 de la noche. El Club de la Mente, compartan, compartan, compartan para que lleguemos a más personas. Y en 30 minutos, aquí en esta misma fanpage, voy a enseñar cómo iniciar un negocio en internet desde cero. Nos vemos mañana. Mi nombre es Gabriel Blanco. Estamos en contacto.